Cuando das el rol en la bici. Ahí se aparece una llorona, hubo. Me encanta la ver... Como a ramo la ver... Aírala, aírala, se me cayó, ay. Cuando te echan aguas. Cuando le pides ayuda a Toretto. Cuando pierde el Monterrey. Mamá, 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 mamá. Cuando te ponen a cantar en la escuela. Cuando mete gol el Chivas. Cuando te agarra la lluvia. La vida los hizo amigos y las carguamas de hermanos. Cuando te subes a los diablitos. ¿Se aguantan los diablitos o no? No, chile, una. Sájale, mamá. No, hombre. No manches. Parece que la atropellaron. Veanle lado positivo, don. Ya se estaciona. Las cajeras del Oxxo. Como cuando vas al Oxxo. Y no te atienden por estarse planchando el pelo. Cuando traes los lentes de soldador. ¿Lentes astético lentes de señor soldador? Cuando grabas con tu papá. Los vendedores en mi país. Cuando aprovechas la lluvia. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso? Cuando te revisan el súper. Las canciones de mi abuelita. Mi abuelita. No se burlen de Dios. Also me. También. Cuando grabas un video astérico. Yo queriendo grabar un video a este tí. Mi prima. ¿Cuánto pagarás de Dios aquí? Cuando se cae el Mario. Se nos cayó Mario Bros. Bájate, bájate, bájate. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se cayó. Cuando sucede un milagro. Cuando te llaman por teléfono. Ten amor, llaman. Llaman malo a los rayados. Cuando es tu primer día de trabajo. Así fue mi primer día de chamba. Y este es el de crema. Y abrí la mayonesa. Y los rellené. O sea, rellené dos de mayonesa en lugar de crema. Y ya me van a correr. Cuando te ponen a pintar. Mi suegra. ¿Será que me ayuda a pintar la puerta podá? Yo me ofende, suegra. Cuando te encuentras a Santa Fe Clan. Hola, ¿Qué tal? Look at cristón. Hoy, cháu. ¿Está? Hola. ¿Te haces? ¿Está? 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 Cuando eres distraído Como cuando se te olvida lo más importante Antes de entrar Cuando traes la camioneta Bien llena Protéjeme señor con tu espíritu Protéjeme señor con tu espíritu Cuando estuvo buena la fiesta Cuando vas a la plaza con tu compa Solo quiero ser uno de ellos Quiero sentarme con ellos Beber algo Y hablar de cualquier cosa Me gustaría que me dieran tabaco Una copa de vino O que tan solo me preguntaran ¿Cómo estás? Yo les respondería Y conversaríamos Y de vez en cuando Haría un retrato de alguno de ellos Como re... Cuando tienes una fiesta El perrillo pisteador ¡Yay! Luego tengo que repetir ¡Yay! Cuando te mandan por el garrafón. Tu compa el mentiroso. Si ahorita tu me vienes a decir que te faltan tantas horas wey, yo llevo mi control wey, yo si se lo que hago, yo si se lo que es. Marrano, Marrano, ¿sortamos happy? No se carmán. Dios mio padre, que pedo aquí. Mi vieja que va a estar diciendo. Tiene verdad de borracho, cara de ver... La perga de Spiderman. ¿No le sobra una guama por ahí? Parece que si, a ver. Mira esta, pero esta caldo, no hay pedo. A ver, saca, no hay pedo. Cuando te llevan al bufete. El Pablo Pluma. Mi compa, el Pablo Pluma es el ladrón. A mi compa, ¿qué le parece esa morra? Que está bailando sola. Las alabanzas beliconas. Y déjame vivir el fuego de tu amor. Acá en mi corazón, señor. Y se viene el álbum, se viene el álbum, alabanzas beliconas. ¡Ánimo! Cuando tiene sed. Quiero que observen a estas mal**itas borrachas. Observen, observen. No te están haciendo nada. Cámen, si se me... ¿Sí te la vas a tomar? No, 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 no. Nomás dime la verdad, güey. Yo creo que si lo muevo, me lo voy a abrir más raro. No, 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 no. Los ADN, la 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 la. Los ADN, la 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 la, los ADN...